¡Hola! 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 Bueno mi gente, en el día de hoy vamos a estar preparando unos ricos frijoles cubanos. Y recuerden que esta recetita es mía. Cada cual, ¿verdad? Cocinamos diferente cada cual. Cocinamos nuestros frijoles cubanos a nuestra manera. Les comparto la mía. En esta cacerolita tengo una cuchara grande de arroz de aceite mazola. Aceite de maíz. Voy a estar echando ahora lo que es una cebolla completa picadita en trocitos. Ponemos en el fuego mía. Por aquí cuatro dientes de... Y ahora vamos a echar la mitad de un pimiento verde picado en trocitos también. Y mientras estamos sufriendo lo que es el pimiento verde, los pimientitos de ajo. Voy a estar echando tres hojas de laurel. Voy a sofreír así un poquito. Para echar entonces lo que es los pimiento. Voy a sofreír más o menos como por un minutito más. Vamos a echar los pimiento verde picado en trocitos. Estamos esperando que la cebollita, ¿verdad? Se ponga traslúcida. Para entonces echar los pimiento. le eché una cucharita de orégano, una cucharita de comino y vamos a echar media cucharadita pequeñita de sal luego si necesito un poquito más de sal pues se lo he hecho pero mientras tanto le he hecho la mitad de una cucharita meneamos solito para incorporarlo todo y ahora pues le echamos una lata de frijoles negros la lata más grande, 29 onzas, una libra de frijoles negros y ahora voy a estar echando una tapita de apple cider, vinagre de manzana y la misma lata de frijoles la llenamos hasta arriba y la echamos de agua y echamos en la olla, son la misma lata de frijoles, es la misma lata que usted va a llenar de agua caliente y lo va a estar ahí, le echamos la pizca de azúcar y dejamos ahí por unos 20-25 minutitos si su olla es así de gas, ustedes saben que va a cocinar rapidito tenemos que esperar que todo esto se espese bastante, recuerden que esto no son como las habichuelas que le echamos salsa y ellas espesan o también hay un truquito que quiero compartirles para las habichuelas si no quieren usar salsa de tomate, como hacer para que espesen estos frijoles negros pues obviamente no lleva salsa tenemos que esperar que ellas espesen por sí solitas mis frijoles ya están, estuvieron cocinando aproximadamente 25 a 30 minutitos y ya como pueden ver espesaron no estuve añadiendole más sal ya que ellos están deliciosamente ricos espero que usted recree esta receta, yo sé que a su familia le va a encantar bendiciones, bye, hasta el próximo video miren chicas, los frijoles negros, que rico lo estuve combinando con un poquito de arroz blanco y pollo al horno buen provecho